Vamos a... Vamos a forrar así, a taladrar y a forrar cizas. Ya por fin voy a ver cómo hacen las cizas a mano. Esto, Pea. Los forros. Este trabajo acá es a mano. Sí. Este acá es a mano. Este acá es a mano. Acá es a mano. Bueno, hay que completar la pata de gallina acá. ¿Sí ve? Sí. Hay que coger esto, doblarlo así bien doblado y seguir echándole la pata de gallina hasta allá. Y este pedazo de forro de acá a acá se va a hacer a mano también. ¿También? Sí. O sea que esto va a ir doblado así y se le va a echar un borrado por acá dejándole un prensi así. Sí. ¿Sí me entienden? Sí. Mano. Acá las costuras, los forros, los forros, los forros van a quedar unidos acá, ve. Se van a unir acá, ve a los piquetes donde están, ve, piquete con piquete. Y se les va a echar una basta acá para que, para que el forro no eche pavado, no se cuelgue, lo que llaman colgar. Sí. Usted ha visto sacos que el forro se le sale por acá. Sí. Porque lo dejan suelto. Y es tan fácil. Hay que echarle un taladro acá y otro taladro acá. Pero a la misma manera, echando esos... Ve el piquete acá, ve el piquete acá y ve el piquete acá, ¿cierto? Sí. Entonces se le echa un taladro acá. De acá, así taladito, por ahí es de cinco centímetros, por ahí así es grande. Para que el saco no eche pavado. Sí. Esto lo vamos a dejar así. Sí. Porque... Para ver. Usted dice que para ver cómo está eso, pero yo creo que es bobada, pero... No, no, es muy bueno porque... Eso, lo que usted tiene que tener muy en cuenta es esto. Esta costura, esta, este ángulo de acá, tiene que quedar parejo con este otro ángulo de acá. ¿Sí me entiende? Sí. Y si no que es... Entonces ya viene el problema que me sucedió en este. En este. No, en un lado de ese. En este. Que me quedó este floquito. Sí. Que afortunadamente no es un flojo muy... Y entonces se puede... Con la plancha se le puede... ¿Sí me entiende? Sí. Bueno. Entonces vamos a taladrar. Entonces usted coge el saco así, ve. Coge el saco así. Que le quede bien sin estirarlo así, sin ir a jalarlo así. Porque si usted lo jala así, salen las rugas acá. Tiene que ser a las 100. Más bien, que es preferible... Que de quedar templado así, es preferible que quede así. Así, formando prensas aquí. Es preferible. ¿Entendido? Sí. Entonces usted coge, vea el centro de la hombrera acá, ve. Sí. Y de la costura, mía. Entonces usted coge, le clava una... Uno siempre, siempre debe tener los alfileres a mano. El hilo de bastas a mano. Observe que uno lo que más gasta es de este hilo y alfileres. Sí. Entonces usted llega, coloque el alfiler acá, ve. Así. No necesita hacerle mucha fuerza. Lo coloca acá, ve. Sí. Lo coloca acá, ve. ¿Sí ve? En el punto... ¿Qué punto es este? N. N. Tirando el... Tirando esta cosa, que no quería así. Que no quería así, sino así. Tirando esto así. Al revés del otro. Sí. Así que quería... ¿Sí ve? Sí. Entonces se le coloca a otra acá, ve. Y se le coloca a otro acá. Sí ve la... La rayita que le hace uno cuando lo afina, ve. Aquí hay que dar parejo con el otro. Hay que... Hay que dar sostenido. Y aquí adelante nada. Ahí está. 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 Este proceso es un poco delicado, ¿sí o no? No. No. No delicado, ¿por qué? Simplemente que no... No. Quede templado. Sí, simplemente sí que no quede templado. Pero delicado, delicado. Lo más delicado que tiene... El saco aquí es la acomodada, el forro acá. Estas bastas que se le echaron esta. Esta. Que es para que el cuello de entre donde debe de entrar. Sí. Los próximos sacos los hacemos todavía con esto que quede más preciso. Digamos la semana entrante le tenemos que dar muy duro a él. Muy fuerte. Abregar a hacer los dos sacos la semana entrante. ¿Ah? Sí, señor. Se le pone la otra acá, ¿ve? Usted puede coger todo esto. Sí. Con el latiguero. Y usted ve aquí el asiento, ¿ve? Que no va a quedar tirante ni nada, ¿ve? ¿Ve? Que el forro no va a quedar por aquí así, ni va a quedar así. Ni va a quedar sin prensa ni nada. Así que va a quedar con el prensa normal así. Ese prensa siempre abajo se le debe de hacer con el prensa que... ¿Sí ve? ¿Sí lo ve? Sí. Entonces, ¿qué es lo que se hace acá? Lo que se hace acá es que... Pásenme ese hilo. Se sacan dos hebras. Larga. Por eso, aunque usted me dice que no e insiste, ya cada cual es, no. Cada cual es dueño de su propio... De su propia vida, ¿cierto? Sí. Usted dice que trabaja mejor por la noche que en el día. Pero yo, la tesis mía es que uno de día ve mejor las cosas, las analiza más. Estos trabajos de mano debe de ser mejor en el día. Usted en la noche se cansa más, forza más la vista. Si está enferma es peor. Me parecía a mí cierto. La noche la hizo el día a día es para descansar y el día para trabajar. Estos trabajos, por ejemplo, me parecía a mí que usted los entiende más de día que de noche. O usted no, cualquiera. Es que yo llevo dando clases en esto hace 50 años. ¿Y qué pasa? O sea, yo llegaba a dar clases a la universidad a las 6 de la mañana. ¿Sí me entiendes? Sí. Y llegaban los estudiantes. Yo tenía un grupo de 6, 7, 8 a las 9 de la mañana. Tenía otro de 9, 10, 11 a las 12 del día. Y tenía por la tarde, tenía un turno. Y tenía otro de 6, 7, hoy a las 9 de la noche. ¿Cuál es la conclusión que yo saqué? Que los de la mañana entendían más las cosas que los de la tarde y los de la noche. Porque los de la noche llegaban, unos llegaban cansados, otros llegaban con los problemas de todo el día acumulados. La luz del colegio un poco mala, entonces no veían bien para coser en la máquina, para coser de vano. Los que, los de las 6 de la mañana llegaban fresquecitos, fresquecitos. Sí. Y se agarraban tan, 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 tan. Y yo llegaba y hacía las evaluaciones cada tres meses. Y eso no, la ventaja que llevaban los de las 6. De 6 a 9, y de 9 a 12, eran kilómetros a los otros. Yo lo digo es por experiencia. Sí. Entendían más, hacían las cosas. El tiempo les sobraba. Les sobraba tiempo en el día, los veía uno en el día, en el colegio por ahí. Como eran varias materias, haciendo una corra y la otra en el colegio. ¿Entienden?